Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una niña que marca un nuevo comienzo gracias a su visión y esfuerzo. Clara Florentina Ampudia Santa María nació un 11 de diciembre de 1930 en San Volquí, Pichincha, Ecuador. Fue una mujer independiente, muy alegre y muy querida por todos sus amigos y familiares. Siempre procuró buscar el bienestar para su familia. Clarita fue la mayor de cinco hermanos y empieza su vida de estudio en un convento de monjas en la ciudad de Cayam, en donde permaneció seis años de su vida. Y es donde aprende y memoriza esta deliciosa receta que hoy en día muchos ecuatorianos la disfrutan y conocen como caramelos bombón clarita. Años más tarde la familia Ampudia Santa María regresa a la ciudad de Quito y a la edad de 17 años empieza a elaborar estos caramelos junto con la ayuda de sus hermanos. Perfeccionando la receta y dando un nuevo comienzo a esa idea que desde niña tuve. Es así como se crea este negocio familiar. Argentina Ampudia Santa María murió el 8 de diciembre del 2001 en Quito, Ecuador a la edad de 70 años. Hoy en día la persona que continúa con este legado familiar es Lucas Ampudia. Sobrino de Clarita Es Lucas Ramiro Ampudia Páez, soy ingeniero químico, he graduado en la Universidad Central del Ecuador. A mí los caramelos claritas es mi vida. Yo he sido el único que he quedado con este legado y para mí las claritas vienen a representar mi sustento, mis ganas de salir adelante, dejar un legado para mis hijos también, que ellos puedan sentirse identificados con todo esto. Esta fábrica, tal como está ahora, nació de cero, prácticamente de cero. Son más inteligentes que los hombres y en segundo lugar son más hábiles que los hombres, a más de su dedicación y su cumplimiento. Entonces para una mujer siempre piensa en sus hijos y eso hace que la mujer se comprometa con el trabajo que tiene. Y a lo largo de todo este tiempo yo puedo dar fe de que las mujeres son mejores trabajadores, sin desconocer la valía de los hombres, porque hay cosas en cambio que las mujeres no pueden hacer y que sí lo hacen los hombres. Como es de nosotros aquí en la elaboración del caramelo, se necesita de ley la presencia de un hombre. Y en cambio en la parte manual, las mujeres son maravillosas. Ser parte de este negocio para mí es lo que me permite vivir. Yo considero que el legado que dejaron mis padres hacia mí, el amor al trabajo, porque yo recuerdo cuando era niño, nosotros llegábamos de la escuela y nuestra primera obligación era con los caramelos, trabajar en los caramelos, teníamos que envolver los caramelos. Y después de eso teníamos el privilegio de ir a hacer los deberes, a diferencia de lo que es ahora. Los niños es estudiar y estudiar y estudiar. Entonces yo creo que es el legado que dejaron mis papás, de que debemos trabajar primero para después. Era un privilegio estudiar. Las entregas, conozca a los clientes. Entonces, para que vean cómo funciona el negocio. Pero de ahí yo espero trabajar en esto hasta cuando me den las fuerzas. Seguir el ejemplo de mi tía Clarita, hermana de mi tía Morejita, que hasta ahora tengo la bendición de que nos acompaña trabajando. A pesar de sus 86 años de edad, sigue trabajando, es mi brazo derecho aquí y es un ejemplo para todos. Es decir, yo puedo desaparecer tranquilamente, que si mi tía está aquí yo puedo irme tranquilamente. Entonces quiero que mis hijos se enamoren de esto también y poder esperar en ellos que sigan adelante con este negocio. Gracias por ver el video. Estos que vienen a mí cuando pruebo las claritas, porque quién diría, a pesar de tanto tiempo, sigo probando los caramelos. Digo, realmente esto es delicioso. Y me transporto a mi niñez. Cuando envolvíamos nosotros caramelos cuando llegábamos de la escuela, nuestros papás nos prohibían que nos comemos los caramelos. Y nosotros de una manera disimulada le poníamos el caramelo en la boca y lo hacíamos así hasta que ya estaba el caramelo adentro. Me recuerdo tan clarito eso porque nos encantaba desde niños. Y veo que ahora, a la edad que tengo, me siguen gustando. Entonces digo, qué deliciosa, estamos haciendo las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.